Chelo Chay, lo hace fácil. Mira, esta niña, tengo para decirte que... Mami, si tú eres un caldero, por el congón te rapamos. Por el leño que matamos, en problemas siempre estamos. Estamos fríos en el penal, tu hoyo es análogo y lo mío digital. Agua yuca, ando pa'lante, es guía letal. No quiso esto, es cagar a la guanta ni en tu peso. Y abogado por una piedra me saca cuando estoy preso. Júdate a macheteos, maricón, no me hable de besos. A mi punto va la policía y le doy par de besos. Si se acaba el blanco acá, me compro más, yo vivo de eso. La balanza se rompió porque ya no aguanta el peso. No estamos pa' gramos, estamos en kilos, suelta eso. Que gracias a Dios yo he hecho fa' mucho, me alimentó la empanada. Solo mi cuerpo resistente, sigo en una dotada. Que ya he comiendo con la mano, ya nunca había cuchara. Mi cuchillo va a matar pollo, me lo comía vivo. Tanto que yo he pasado y soy el monkey, el megatipo. No te hagas. Hoy me he aprendido que un cucullo que tenga luces de xenón. Es que yo siempre he estado malo, mamá, no me un teberrón. Cuando me mueren las nariz, no me pongan algodón. Póngame de la vaina que venden en el callejón. En tu quince, el rico chera, yo quien te lo partía. Y vine a fabricar una orgía con tu abuela y con tu tía. Te di luz clarita, me gustan los cueros, manita. No estoy resacao, pero hoy quiero darme una rapidita. Luce cámara y acción, bájate el pantalón. Porque quiero ver en vivo, mami, ese peliculón. Mala, yo en la cama me convierto en un mutante. Yo sé que tú quieres leche en polvo al instante. Mami, diante, te voy a dar sin lubricante. Tú eres el sustajín que hace que mi niño se ponga grande. Soy tu piloto, el que te coge por el volante. Tu barrio es un aeropuerto y tú eres el avión más grande. Apojima. Cuidón. Tú estás clara de huevo. El que ha pasado, hambre me entiende y sabe que tengo la razón. Yo también quiero lo mío, juzgo por mi condición. Me gusta la corrupción, vacíame mi profesión. Te guasa con chichón, toma un cote que te va a llegar la menstruación. Ahora te paniquía, lo mío lo sabe la gente. La profesora escogía cuartos para quitarme un cente. Estoy a otro nivel, voy a renovar mi mente. Si me va a hacer doffin, no me lo haga de repente. Espera que beba café amargo con naranja agria. Es mejor te aprecio que tengo una funeraria. No hago coro con palomo, ando con gente sicaria. Entiende que tú no sabes lo que he sentido. Tengo un luto permanente triste como Antonio Ríos. Del dolor yo tengo el lobo, soy la cara del engaño. Aunque a veces no me baño, ¿qué me importa? Cuando está lloviendo me meto en el caño. Tú estás clara de huevo. Que antes era modo aqueroso. De la calle somos enfermos. Y la mujer es cura de nosotros. Tú estás clara de huevo. Tú estás clara de huevo. Tú estás clara de huevo. Tú quieres compararte conmigo, carajito. Yo soy sábado gigante y tú eres sábado chiquito. No me dan ni por los tobillos. Repeten, aquí yo tengo el fuete. Le voy a dar con cocinete. Porque a rayas tu mujer yo duro le meto. Ven rabioso que vine a meterte los pelos pa' dentro. Ellos están diciendo que son ratatatá. Y en verdad son ratas y no tienen nada de tatá. Soy más de lo que aparento, más de lo que te imaginas. Usé mi huevo como vara pa' tumbar ramos de gina. Ay, mi vida, es que tú eres una vieja cachonga. Tú te vas a explotar que en Europa un coche bomba recién nacido. Contigo eres un infanticidio. Y te voy a llevar la muerte a tu casa, a domicilio. Lumina y Herrera. Monkey Black y Chelocha. Saludo a gente que nos di en la mano. Y ahora nos la quieren mochar. Tú estás clara de huevo. Que antes eramos vaquerosos. De las calles somos enfermos. Y la mujer es cura de nosotros. Tú estás clara de huevo. Tú estás clara de huevo. Tú estás clara de huevo. Pa' que estés clara de huevo. Monkey Black. No te hagas. Chelocha lo hace fácil. Monkey Black. Nico. Nico. Kaise. Kaise. Mundo RD. El control. Tete. Heavy 8. Chico Bulto. No, 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 no. Ñapa. Hanseluzzi. Allí en la victoria. César Prieto, Nacho. Vamos allá. La victoria, comelo el chavo. No te hagas. No te hagas. No se puede dar mucha luz, que está llegando a cara. No te hagas.